¿Qué tal? Muy buenos días. En vivo, acá en directo, desde el pabellón de Bradman, donde se está presentando la Nacional de Otoño. Me refiero a la ganadería, a sucesión rural del Paraguay. Estoy en compañía del presidente de uno de los, una de las razas más destacadas del mundo, no solo del Paraguay. Brad, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el lanzamiento de la Nacional de Otoño. Bueno, ya expectantes, disfrutando de esta donanza, que es esta lluvia, cantidad de agua que está cayendo. Y bueno, es un aliento más que sea una semana de mucho trabajo a partir de la semana que viene. ¿Qué es bueno decirme? Contame alguna estadística de qué es la raza que ha logrado, que ha conseguido hasta el momento. Bueno, realmente es lo que se refiere a mejoramiento genético. La raza Brad, por ejemplo, es una de las razas que más renombre está teniendo a nivel nacional. Ahora esta comisión directiva se puso como meta aprovechar ese gran trabajo, esas inversiones que hicieron los cabañeros, como para poder difundir toda esa genética a todo el resto del Paraguay. Estamos con, para esta época, estamos con más de 600 animales distintos. Entonces, tenemos una cantidad muy grande que va a estar acompañado de esa calidad que tiene la gente, los cabañeros que traen a la Expo Nacional. Entonces, muy expectante lo que se viene, emocionado por la cantidad de inscripciones. Y bueno, solamente ya nos queda esperar que sea una semana de trabajo, de encuentro y sobre todo buenos negocios. Bueno, sabes que siempre hay una innovación en las competencias, en las expo. Es decir, ¿hay una innovación? Puede ser el stand, el pabellón, el colorido, la escenografía, digamos así. ¿Hay una innovación? Bueno, tenemos muchas innovaciones, ¿verdad? Muchas innovaciones desde el rebrand de la raza, que empezamos ya con un rebranding nuevo. Bueno, tenemos, durante esta semana de trabajo, vamos a tener, vamos a tener el curso de curado joven, que es una oportunidad única para los estudiantes y profesionales jóvenes y no tan jóvenes que quieran sumarse al mundo bravo. Con un premio muy, muy bueno que es acompañarnos a todos nosotros y a la Comisión Técnica a los días de cura en Palermo. Y salimos a recorrer los centros genéticos. Y bueno, para un estudiante, para un profesional junior, es una oportunidad única de compartir con técnicos muy renombrados. Normalmente son todos los curados nacionales, internacionales, paraguayos que están dando vuelta en cada exposición de diferentes razas. Y bueno, compartir con ellos una semana de trabajo en Argentina, donde se habla de la ganadería, del dashboard, de las otras razas. Es una oportunidad que, no, no, quisiera yo ser otra vez estudiante para aprovechar esta oportunidad, pero bueno, vamos a estar ahí. Qué bueno, qué genial. Repetir tu nombre, por favor. Yo soy el doctor Putafat Yambay. Putafat Yambay, presidente de Bradford, aquí en esta presentación de La Nacional en el pabellón de Brahma. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a tratar de conversar entonces con el señor Ignacio Ayano, también presidente de la Brahma, de la raza Brahma, que ahora está en una conversación, en una conversación con un medio también. Entonces, vamos a estar con esa novedad ahí, rematando el miércoles 24 de abril a partir de las 8 de la noche. Y el día viernes 26 de abril va a ser nuestra cura de animales de gozal, todo el día, las 1 de la mañana, los 2 de los machos a la tarde. Bien. Dentro de lo que es comercial, Ignacio, en lo que es comercial directamente, ¿qué expectativas tienen, teniendo en cuenta que son las primeras actividades de la raza, es la previa también a lo que es la Expo Internacional y después lo que van a hacer todas las zafras? Teniendo en cuenta el contexto que se da dando, las lluvias, las zafras de Tamero... Ok. Mientras esperamos entonces la oportunidad de conversar con Ignacio Ayano, vamos a conversar con... ¿Qué tiene tu nombre? Laura Mendoza Arbos, Presidenta de la Asociación Paraguay de Creadores de Spanches. Qué bueno, qué bueno. Estamos entre unas razas de... Totalmente que a lo que van a hacer. Distinguían todo el mundo, ¿eh? ¿Qué tal, cómo va todo? Bien, súper bien. Acá ya preparadísimos para nuestra cuarta nacional. Primero, felices de que seamos cinco asociaciones que vamos a estar presentes en el pedido de ARP. Eso es la primera vez que sucede. Y bueno, estamos... Trabajamos en equipo y creo que el resultado está a la vida. Vamos a tener una ARP llena de gente en una semana próxima. ¿Es decir, para participar o asistir a ese evento? ¿Es gratis? ¿Cómo vas? Sí. No se cobran ninguna entrada. Empezamos el lunes 22. El ingreso es gratuito. Los que quieran venir a mirar el Caballo Criollo, Cuarto de Milla, el Grafo, el Brahman y el Hampshiredale, que es la única raza bovina que está, están cordialmente limitados. Qué bueno, ¿eh? Es una previa a la Expo 2024 también que se aproxima a todos. Así que ya saben, a cada asociación mundial del Paraguay pueden venir con los chicos de familia para participar y apreciar toda esta raza. Pues son de primer nivel. Qué bueno. Decime, ¿alguna innovación que va a presentar? La Hampshiredale. La Hampshiredale. Primero, gran cantidad de animales. El animal es muy bueno, ya nacido en el territorio paraguayo, ya con genética importada de Argentina, Uruguay y el Reino Unido. Además, vamos a tener nuestro primer concurso de maestros parrilleros, de paleta de Cordero Hampshiredale, y vamos a tener una charla súper interesante sobre la emisión de metano, dada por los bovinos, en el cual prácticamente no contribuyen a la huella de Caballo. Qué bueno. Ese concurso de parrilleros va a estar sensacional. Qué buena onda. Bueno, repetime un poco entonces la fecha del inicio para... La fecha del lunes 22 de abril. Los esperamos a todos. Realmente va a ser una experiencia inolvidable. Ustedes los escuchamos, ¿eh? Así que ya se viene con todo ese evento. Muchísimas gracias. A ustedes. Los esperamos. Se viene con todo. La nacional, aquí en la Asociación Rural del Paraguay. Yo estoy acá, en el pabellón de Kratman, donde voy a mostrar más parte de las razas que van a participar. En este, son razas de primer nivel. Escuchen a ustedes, es gratis. Vengan con la familia a participar con los chicos para poder ver un poco estas razas, porque es sorprendente. ¿Verdad? En esta faceta, aprecian un poquito de estos toros, caballos, como está diciendo la señora. Entonces, de primer nivel. Compartiendo en vivo con todos ustedes aquí, desde la Asociación Rural del Paraguay, del pabellón Kratman, donde estamos esperando todavía que el presidente Kratman, Ignacio Villano, disponga de tiempo. Entonces, vamos a poder conversar brevemente acá. Sí. Ignacio Villano, presidente de Brahman. ¿Qué tal? La nacional se viene con todo. ¿Cómo está? Buenos días. Se viene con todo la nacional de Brahman. Estamos muy contentos con toda la cantidad de animales inscritos. Son más de 300, entre Buzal y Campo. Son dos competencias distintas. Pero sí, son más de 300 animales. Estamos muy contentos con toda la participación de los más de 40 cabañeros. Estaban mencionando también que es un gran desafío, porque es la primera vez que se están, digamos, juntando para poder apreciar y demostrar toda la categoría de estas razas. Así mismo, esta es una alianza nueva. Somos cinco asociaciones. En Talabráforo, en Talabrama, están los caballos de Ríoio y también los caballos de Cuarto de Milla. Y en Novinos también los Hampshire Downs. Entonces, no sé si decir que es la primera, pero sí es una unión de vueltas. Bueno, probablemente se hizo en el pasado, ahora vuelve con la idea de juntarnos en este predio que tenga más brillo con más volumen de animales, como lo es en la Epo Internacional de Julio. Entonces, esa es la idea. Y realmente se juntó una cantidad interesantísima de animales. Entonces, eso es lo que logramos. Bueno, estamos en vivo a través de Marandú Digital, portal de Noticias del Paraguay también. Ignacio Llano, déjeme, contame un poquito de alguna estadística de Marandú, de participar en una reunión de competencia en el exterior, Argentina, por ejemplo, en los otros países. Bueno, en estadísticas, hablando un poco de lo que es la raza Brahmán, la raza Brahmán aquí en Paraguay, en los registros, por SARP, eran los registros genealógicos de la situación rural de Paraguay, la raza Brahmán es la número uno en registros de animales puros de peligro. Eso lo viene siendo hace más de 20 años. Es un logro interesante para la asociación. Y también es fuerte en lo que es la parte del registro absorbente, que es también otra categoría abierta por la asociación para registrar animales de buena fe y ir llevándolos en generaciones hasta el puro de peligro y el puro por pulsa. En eso, hablando un poco de estadística, eso nos pone muy contentos que eso es sostenido en el tiempo y que los productores de Brahmán están sosteniendo esa cantidad de registros. Eso indica, eso nos pone muy contentos. Y en lo otro, en participación de lo que es animales, bueno, aquí en este predio, Merino Roca Nonson, Julio, la raza Brahmán siempre está liderando o siempre está en el primer y segundo lugar en cantidad de animales expuestos en la exposición. Eso también nos pone muy contentos. Y después también la participación afuera, también, ¿verdad? Nosotros, Paraguay, tiene un campeón en un congreso mundial de Brahmán y en el congreso que realizó la asociación en el 2022, eso fue el congreso número 20 de los congresos mundiales de Brahmán, o sea, en 20 congresos Paraguay tuvo un gran campeón y una gran campeona en el congreso mundial que se realizó en Palermo en el año 90. Entonces, un gran logro como una competencia internacional, aparte de otros compatriotos también que fueron compitiendo también en Argentina, en Bolivia y en Brasil. Qué bueno, la Nacional de Otoño. Ya en pocos días, un par de días más ya comienza todo eso, que están mencionando también el acceso gratis y la oportunidad para la familia de venir a compartir y también de los chicos, a que sean muy grandes, la mayoría también, o sea, el torno, y eso es un rudo muy ejemplar. Totalmente, lo más importante son los chicos también, ¿verdad? Para que desde chicos vayan conociendo, es por eso que nosotros en la asociación de Brahmán también tenemos una asociación que es la Brahmán Junior, que son dos jóvenes que lo que hacen es juntarse para impulsar la difusión de la raza Brahmán, organizar actividades para sus padres, para los que están en el colegio, los que están en las universidades, eso estamos fomentando, es importantísimo. Por eso invitamos a partir del 22 de abril a todas las familias ganaderas o también aficionadas que quieran entrar a la ganadería, que vengan a visitar este evento, que vengan a visitarnos acá a la Brahmán, que estamos con todas las puertas abiertas para mostrarles lo que hacemos. ¿Y lo que tiene la fecha? La exposición es la nacional de Brahmán a realizarse el 22 de abril, del 22 al 28 de abril. Se viene con todo. Ignacio Rolón, presidente de Brahmán Paraguay, entonces, dando la oportunidad de compartir con Marandú Digital, también, portal de la Universidad de Paraguay. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias a usted, a todo el equipo de Marandú. Así estamos escuchando. Ya saben, con la familia pueden venir a disfrutar de este evento, apreciar como tal, a los juniors, niños y mucho más todavía. La ganadería es un auge total, como saben, la economía nacional y mundial se mueve a través de este rubro, de este producto, ¿verdad? Estos emprendedores y este emprendimiento. Y esta es la oportunidad, un poco más, un par de días. Vicente Galeano, venía compartiendo con todos ustedes a través de Marandú Digital, portal de noticias del Paraguay también. Muchísimas gracias por la cinturada.